Hola Leo, bienvenido eres al horóscopo semanal de Arcanos.com Finanzas, dinero, negocios, esta semana para ti Leo No estás completamente preparado para asumir ciertos cambios en las finanzas Crees que lo estás, pero no es así Tus previsiones no han sido correctas Han sido demasiado optimistas Y la realidad te puede sobrepasar Antes de que todo llegue a un punto incontrolable Reduce costos Ahorra lo más que puedas Y mantente a la expectativa en cuanto a flujos de información Que te ayuden a entender el panorama y sobreponerte Hazlo así Trabajo, dependiente, profesión, esta semana para ti Leo No estás en posición de iniciar conflictos en el trabajo Es mejor mantener un perfil bajo Cumplir lo que se te dice Ser amistoso con todos Tener una actitud serena, tranquila De permanente cooperación Es la única forma de sobrevivir en un entorno convulso En el que las emociones se disparan Evita que tus superiores Tomen decisiones que te resulten adversas Amor, esta semana para la mujer Del signo zodiacal Leo Quisieras que tu relación sentimental volviera a ser como antes Porque hay cosas que te parece que no están funcionando Que se han desviado del camino inicial Que era mejor Te resultaba más satisfactorio Pero no es que tu pareja haya cambiado de manera drástica Es tu visión de las cosas el problema La situación no es mala La relación no es catastrófica De ninguna manera No veas todo de manera tan negativa Sobreponte a tus propias emociones A tus propios miedos A tus ideas más oscuras Porque no tienen aplicación alguna en esta situación Amor, esta semana para el hombre Del signo zodiacal Leo Una mejor situación material Les ayudará a sentirse más felices con la relación Y no se trata de que este sea un amor interesado Materialista Con sentimientos precarios No Sino que han vivido tantas cosas Tantas complicaciones Una situación a veces de tanta estrechez Que tener un respiro Un aliciente Un empujón de la vida Será tremendamente positivo para ustedes Así que vivan su buen momento No porque vaya a durar poco No es así Sino porque Tienen que aprovechar Ahora que están Sobre la cresta de la ola Para que la felicidad Sea perdurable Únanse más Valoren el presente Por todo lo que han sufrido en el pasado Muchísimas gracias Búscanos en Google Horóscopo solteros Arcanos.com En primer lugar A nivel mundial Horóscopo para solteros En arcanos.com Todos los días Si deseas una lectura de tarot privada Entra a nuestro sitio web Arcanos.com Y en la parte superior Verás tarjetas de crédito Girando al lado de nuestras fotografías Y nombres Es donde debes ingresar ¿Búscopo tres? No, como la sensación de laad de la semana